Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Son las 3 de la tarde con 2 minutitos y 37 segundos. Estamos transmitiendo completamente en vivo y yo vengo, fíjense, con tacones, corre, corre de mi oficina. Vengo con el pulmón aquí en la boca, pero bueno. Feliz de la vida de poder compartir con ustedes un día más. Tobón en los controles. How are you today? Tobón, Angie en la producción. Jime no está hoy, pero bueno, estará aquí mañana con nosotros. Y bueno, están ustedes. Gracias, gracias por acompañarnos. Vamos a tener un gran tema. Actitudes que pueden terminar con tu trabajo. ¡Híjoles! Hay un buen, ¿eh? Hay un buen de actitudes que pueden terminar con la chamba que tenemos. Y créanme, que hoy en día las chambas hay que cuidarlas. Porque está bien difícil, más en esta época del año, que ya todo el mundo lo ve por cerrado. Dicen, no, ya casi viene diciembre, ya para enero. Y entonces, pues vienen muchos gastos. Así que hay que agradecer, agradecer a la vida, agradecer a Dios, agradecer a quien nosotros creamos, de que tenemos una chamba, si es que la tenemos, de si no pedir por una. Y trabajar, por supuesto, como debe de ser, para mantenerla y cuidarla. Que de eso se trata. Bueno, pero también voy a hablar de teatro, ¿saben? Bien, este, déjenme dar algunos telefónicos, ahorita les presento a mi invitada. Multiliga 5166-3405. Estamos en la fanpage, en Ginny Barra TV, en Twitter, en Ginny Barra Guión Bajo Mamá, en Instagram, en Ginny Barra Guión Bajo Radio. Sigan en mis redes, no sean así, sigan en mis redes. Please, please, please. Y bueno, ya saben que pueden escuchar y ver los programas en nuestros canales de YouTube. Y de hablando de mamá, mamá, Soundcloud. Lo dije bien, Angie, porque luego me corrige Angie. Perfecto, ok, nuestra plataforma. Ahí pueden escuchar los programas y ver los de radio, los de televisión. Y también Angie ya puso un apartadito ahí para poner las entrevistas que llego a tener. Como la que hoy que tuve en Sale el Sol, que agradezco. Cómo me gusta ese programa, eh. Qué buenos contenidos tiene Sale el Sol. Qué linda es la gente, qué amables. Y pues yo feliz de la vida de ir con ellos. Y bueno, pues presento a mi invitada, Daniela Miranda. Daniela, how are you? ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Eres actriz de la obra El amor nos ha fallado. Así es. ¿De qué trata esta obra? El amor nos ha fallado es un monólogo. Más que monólogo, es un unipersonal en el cual interpreto 10 personajes y canto 3 canciones. ¿Es un monólogo? ¿10 personajes? Híjole, es que a mí se me hace complicadísimo hacer un monólogo. Si fuera actriz yo diría no paso, gracias. Con mi memoria no. No podría. Pues fíjate que esta obra tiene 40 hojas. Este sí es muy larga en cuestión de texto, pero es muy rico. O sea, para mí como actriz, fíjate que sí es muy rico. No, me imagino que sí. Pero si te va algo bueno, ya tienes tus cositas de que te enganchas con otra cosa para improvisar, ¿verdad? Sí, o sea, por si te llega a ir algo, pues ya tienes una línea. ¿Cuántos papeles me hice, 40 o entendí mal? No, 10. 10 papeles y 40 hojas. Así es. Ok, yo dije, ay no, sí. A ver, ¿cuáles son los papeles que haces? Pues mira, el que interpreto, el que va narrando es Julieta. Ajá. Y ella va narrando su historia en la cual se enamora de muchas personas, de 65 hombres. ¿ 65 hombres? 65 hombres. No, bueno. Pero solamente hay dos especiales. Ok. Que es Alfredo, que también dentro de la obra interpreto a Alfredo. Ah, también eres hombre y mujer y todo, niña, abuelita y todo. También niñas, hago dos niñas, hago a... ¿Y cambias la voz? Sí. A ver, háblame como niña. Hola, ¿cómo están? No, pero di algo del diálogo. ¿Algo del chico? Si no, yo también le hago así. A ver. Mami, ¿aquí es donde se encuentra papi? Así. ¿Pero más? ¿Oña? Es que no habla mucho. ¿No habla mucho? Sí, son como intervenciones. Ah, son como intervenciones. Así es. Ok, dentro de las 40 hojas tiene dos párrafos la niña. Pero bueno, son muchos personajes. Así es. Y entonces, este, haces todos, te cambias de ropa. Bueno, imagino que no te cambias de ropa, para todos si me haces un monólogo, porque si no le haces a la gente ahí. Pero a lo mejor utilizas ciertas cosas, como que el collar, como que el sombrero, como que el bigote, como que la bufanda, algo así. Pues no, fíjate que es más corporal. Ah, sí. Es más la, cambiar a una posición en cuestión de niveles, de ir más arriba, de ir más abajo, de ser más contenido, de ser más abierto. No es tanto con elementos. Ah, ok, ok, ok. Este, ¿quién la escribió? La escribió Toni Ortiz y también la dirige él. Él, ok, te escogió a ti para decir, órale, háztela. ¿Cuánto tiempo tienen ya en cartelera? No, apenas vamos a empezar. ¡Ay, apenas! ¡Uy, qué nervios! Estrenamos el día de mañana. ¿Estás nerviosa? Sí, un poco. Fíjate, cambia la palabra nerviosa por emocionada, ¿eh? Yo cuando estoy nerviosa, o mis hijos dicen, ay, tengo nervios por el examen, les digo, cambien la palabra. Ahora, ¿sabes que mentalmente te programas a que tu cuerpo tenga otra energía? Ok. Porque cuando estás nerviosa, te pueden olvidar, te sudan las manos, todo. Pero cuando estás emocionada es otro sentimiento, así que bloqueala y di, estoy emocionada. Estoy emocionada. Porque mañana vas a estrenar, esperemos que te va a ir muy bien seguramente. Muchas gracias. Y además nos traes tres cortesías. Mañana miércoles en el Teatro La Teatrería. ¿Dónde está el Teatro La Teatrería? Está en Tabasco 152, en la Colonia Roma. Ah, ¿es para el otro miércoles? Sí, para el miércoles 17. Ah, ok, ok. Miércoles 17. Se te va a tener una semanita para planearlo, para que vayan. Tengo tres cortesías dobles. Así es. Tres cortesías dobles para el miércoles 17. Vayan a ver esta obra que se llama El Amor Nos Ha Fallado. Ahora, ¿sí es mañana el estreno? Sí. Y voy a tener dos madrinas de lujo. Guau, ¿quién es? Va a ser Natalia Sosa. Ajá. Y Crisanta Gómez. Ah, bueno, Crisanta tiene una voz maravillosa. ¿Sabes que Crisanta ha estado aquí varias veces? ¿En serio? Sí, he estado a ver desde el programa. Bueno, yo la he ido a ver, bueno, ya no está ahorita en Mentiras, pero este... Estuvo en otra temporada justo en la teatrería, acaba de estar en la Sala B, igual que yo. Creo que vino a hablar de esa obra, no me acuerdo cuál es. Y creo que no cantaba o cantaba porque tú le digo, pero con esa voz que tiene, Dios mío. Pero Crisanta es súper buena, también estuvo en la obra esta del niño perdido. Ah, sí. Muy bien. Es que es una muy buena actriz, fíjate. Esa actriz de teatro, que solamente si vas al teatro la ubicas, si no, porque la televisión te da como que mucha imagen, ¿no? Mucha... Sí, exactamente. ...de teatro, ¿no? ¿Tú quieres ser actriz de teatro nada más o quieres este...? Pues, sí me han ofrecido cositas en televisión, pero me encanta el teatro. Creo que la energía del teatro es maravillosa. Sí, es maravillosa. Y estar cerca del público y el aplauso y el nervios de, ¡ay, cuántas butacas van! Sí. Esta parte también yo creo que es bien complicada. ¿Ya has hecho teatro en otras ocasiones? Sí, llevo 10 años siendo actriz. ¿Llevas 10 años haciendo actriz? ¿Obras infantiles o de qué? Pues, he hecho de todo un poco, he hecho musicales, he hecho infantiles, he hecho melodías, trama, tragedia, de todos los géneros he pasado. ¡Guau, qué padre! ¡Qué padre! Pues, ahí está la invitación. A ver, invítanos, danos horarios, danos tus redes sociales para todas las personas que quieran ir a verte. Bueno, pues, vamos a estar todos los miércoles a las 9 de la noche en la teatrería que se encuentra en Tabasco 152, en la Colonia Roma, y vamos a estar del 10 de octubre hasta el 19 de diciembre. 10 de octubre hasta el 19 de diciembre. ¡Oh, pues, todavía faltó un ratito! Sí, vamos a estar tres meses. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y nada más miércoles, ¿verdad? Nada más los miércoles. Bueno, pues, es un día que a veces es un poquito complicado, pero creo que ya nos estamos acostumbrando, ¿sabes? A hacer este tipo de cosas, porque normalmente pensamos en sábados o en viernes para ir al teatro, o domingos, pero ya nos estamos acostumbrando en México que hay obras de teatro, incluso los lunes. Bueno, ¿tus redes sociales? Encuentran más información sobre la obra en Epitafio Producciones, estamos así en Twitter, Facebook e Instagram, y mis redes sociales son Daniela Miranda en Facebook, Dema Day en Instagram y Dani Maday en Twitter. En Twitter, ahí está para todas las personas que quieran ir, y por supuesto, pues, son precios accesibles, me imagino también para las personas que no alcanzaron boleto que pueden llegar y conseguir boletito, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a tener varias promociones en Epitafio Producciones, entonces síganos en nuestras redes sociales y ahí van a poder encontrar muchísima información. Bueno, pues, ahí está Daniela Miranda, gracias. Esta es la recomendación para que vean al teatro a ver El Amor no ha fallado en el teatro La Teatrería. Van a estar del 10 de octubre al 19 de diciembre, todos los miércoles, a las 9 de la noche, y bueno, pues, es para mayores de 12 años, así que ahí está. Gracias, Daniela. Muchas gracias a ti. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Bueno, pues, ya estamos de regreso. De una vez nos doy boletitos de teatro, tengo estreno de 16 bits, viaje al Puente de Cristal. Tengo 10 pases dobles, eso está en el Teatro Elénico, para este viernes 12 de octubre, a las 5 de la tarde la obra. Es que es estreno, pero bien temprano, bueno, pues, sacan a los niños de la escuela y se van al teatro, porque está muy temprano, a las 5 de la tarde, pero bueno, es estreno, así que si quieren verla, pues, aprovechen y disfruten de una vez. Y bueno, pues, fíjense, 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 fíjense. Oye, ¿por qué no me tiene? Ah, sí, no. Aquí está mi queridísima Arlette Leal, Metlich, yo siempre digo, el Metlich, especialista en recursos humanos, que está aquí con nosotros. Y bueno, pues, viene a platicar de un tema bien, bien, bien importante. ¿Cómo estás, queridísima Arlette? Bienvenida, como siempre. Gracias por la invitación. Ella siempre viene en guapa, oigan. Siempre que viene en cualquiera, o sea, ¿así te levantas o qué onda con tu vida? No, pero bueno, considero importante, eso no arreglado de vez en cuando. No, de vez en cuando no, siempre se pone guapísima, la verdad. Te viste padrísimo. Y bueno, mi querida Arlette, vamos a hablar de actitudes que pueden terminar con tu trabajo. Hay muchas, ¿eh? Muchas. Y sabes qué, Gina, que tú sabes que hemos hablado, por lo general, de cómo conseguir un mejor empleo, cómo desarrollarte profesionalmente, cómo obtener un incremento salarial. Pero lo que no hablamos es, cuando tienes ya un trabajo, ¿qué actitudes pueden hacer que puedan llegar a una terminación o a un despido laboral? Hoy es momento, Gina, definitivamente de cuidar el trabajo, por lo tiempo que estamos viviendo. Oye, y una importante que yo creo que tú tendrás muchos tips, pero uno es la deshonestidad, ¿sabes? Sí, sí. La gente que agarra y que se roba las gomas, las hojas bond. Robo hormiga, sí. Robo hormiga. Oye, pues, es que es tema de confianza. Aunque te robes unas grapas que cuestan dos pesos, el tema de confianza ya no podría ser. Cuando alguien se roba algo, no. Claro, y de hecho es uno de los principales focos como hábito, lo que es la deshonestidad o como actitud. Y sabes que no solamente en la parte del robo, que esto ya es muy grave, pero es deshonesto desde el que miente, que dice que ya terminó, que ya cumplió, que ya lo hizo. Y cuando te das cuenta que llega una afectación ya importante en la compañía, pues, evidentemente sale que es una persona deshonesta. Y lo peor es que no las puedes visualizar. Es alguien que por lo general no sale y dice, soy deshonesto, o le echa la culpa a alguien más, o está detrás de cámaras. Entonces, eso es bien complicado y bien peligroso. Las tienes que aprender a conocer. Así es. Porque si hay gente que te puede inventar que se le murió la abuelita cinco veces. Sí. O que te puede inventar que ya hizo tal trabajo y no lo ha hecho. Así es. O que ya entregó tal cosa y no. Y puede meter en serios problemas a la compañía. Exactamente. No, por estas malas actitudes. Malas actitudes. Así es. Sabes que, Gina, que anteriormente nuestros clientes o los empleadores se fijaban mucho en que la persona cumpla con las características del puesto, que cumpla con las responsabilidades que se necesitan, que tenga los conocimientos, que esté muy capacitado. Hoy ya no es así. Muchos nos piden hoy gente más con actitud que con conocimientos. Porque lo que han observado y analizado es que pueden aprenderlo internamente. Ajá. Pero la parte de la actitud es algo con lo que ya vienen. Esas ganas de querer hacer las cosas bien. Definitivamente han visto que cambia la temática de la compañía en cuanto a ambiente de trabajo, en cuanto a compañerismo y que se ve traducido, pues evidentemente, en rentabilidad. Sí, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son las principales actitudes, Gina, que pueden terminar con el trabajo? Lo que mencionaste, la honestidad es una de las principales definitivamente y puede llegar incluso hasta a traer serios problemas a la organización. Y no solamente en una empresa, ¿eh? Sí, en general. O sea, puedes hablar hasta en tu casa. Si tienes a alguien en tu casa que trabaja, porque al final de cuentas, todos son trabajos. En un taller mecánico, en tu casa, en una gran empresa, en algo. Si hay deshonestidad, híjoles, aunque hagas muy bien la chamba, no hay ni pa' dónde. No, aunque seas muy inteligente, aunque seas muy hábil, ser deshonesto, como dices tú, para atrás. Oye, pero depende de las chambas, porque hay chambas en donde tú hay mucha gente deshonesta, en muchos ámbitos, en muchos lados, ¿eh? Y para gente que maneja valores y que tiene puestos de confianza. Políticos, o sea, sí, la verdad es que la deshonestidad es un valor y se aprecia a la gente que sea honesta, pero no todo el mundo. Que dices, no importa que no sea tan inteligente, pero es honesto, ¿no? Sí, claro. A veces llegas a decir, no importa que no sea, que no cumpla tan bien, pero que sea honesto, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí. Otro hábito, y puede ser también de los más peligrosos, Gina, son los chismes. Esta gente que constantemente está intrigando, que si bien no es una actitud que puede terminar con que te despidan en un corto plazo, pero es un mediano y un largo plazo, sobre todo cuando se acumula, cuando son muy repetitivos y cuando involucras a gente clave de las organizaciones, ¿no? Ya es algo que va mucho más allá y que puedes crear un problema. Oye, es como que la manzana podrida, ¿no? Sí. Dices tú, es que empieza además a dividir al grupo. Sí. Y hay personas que son bien inteligentes, lo hago, y que empiezan a meterle el chisme con el de acá y en el de allá. Y entonces creo que para trabajar bien tienes que tener un buen equipo. Sí. Y hay veces que una sola persona puede hacer que todo el equipo se sienta así como que... Sí, mal, mal, desmotivado, con mala energía, con mala vibra, claro. Y sabes que puede llegar a lugares pues inimaginables, ¿eh? Nosotros nos hemos enterado de verdad de pequeños chismes que nacen de lo más pequeño, que se vuelven todo una bola de nieve y que terminan de verdad en algo muy grave. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y a veces es por la envidia, ¿eh? Sí. Por conseguir el puesto del tal, entonces le hago un chisme, ¿no? Claro. Para quitarle. Sí, claro. O por nada más, por crear un mal ambiente de trabajo, el famoso radiopasillo que no afectan, no benefician, perdón, la cultura de la empresa. Es gente conflictiva de, oye, cuídate, pero sí va a haber recorte y creo que tu puesto es uno de ellos. Sí. Uy, ya te metes con una... Sí, exactamente. ...de un miedo todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Otra actitud que también pueden propiciar una terminación laboral es que seas negativo, Gina. ¿Cuánta gente tenemos todos los días? Que se queja de todo, que va a trabajar de verdad porque tiene necesidad, pero que no quiere cambiar, que se le quiere involucrar en algún proyecto y dice que no, que siempre está hablando mal de la compañía, incluso lo publica en redes sociales. Ah, eso está terrible. El hablar mal del jefe de la empresa afecta definitivamente a la compañía. Oye, tú como, como, bueno, de recursos humanos, o sea, si hay que decirles abiertamente a todas las personas que se atreven a hablar mal de las empresas, que eso es fatal, porque los departamentos de recursos humanos, así como si vas a contratar a alguien, sí te metes al Facebook por lo menos para checar qué es lo que publicas. Y si estás hablando mal de la empresa a la que trabajabas o de tu jefe actual, o sea, puedes darte por despedido, ¿eh? Y también, y no solamente en redes sociales, Gina, también en las entrevistas de trabajo hay que tener mucho cuidado cuando quieres contar que a lo mejor algo que puedes llegar a ser cierto, pero hacerlo con mucha cautela, el cómo hablarlo, cómo hablar mal a tu jefe de la empresa, hay que tener mucho cuidado porque ese es un foco rojo. Oye, y normalmente te preguntan, ¿y por qué te saliste de la otra empresa? O sea, y es cuando a lo mejor, o sea, busca un terapeuta, un psicólogo para sacar el enojo. Exacto. Pero no se lo diga es el de recursos humanos. Exactamente. ¿Qué es la contestación adecuada o cómo deberías de, cuando a veras tu jefe te hace la vida de cuadritos o te acosaba sexualmente, no vas a llegar a decirles que me acosaba el jefe, como que no es prudente. No, no de inicio. ¿Qué, qué, 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 qué podrías decir? Lo que puedes comentar, lo que nosotros aconsejamos es, tuve una mala experiencia en la empresa en la que estuvo, en la que estuve, pasaron algunas cuestiones que no me gustaron, que pensaba yo que iban a faltar a mis convicciones, a mis ideales, tratarlo de manejarlo así. Pero tú como recursos humanos no le dices, a ver, ¿cuáles fueron las cuestiones? Muchas veces no, de inicio no lo haces. ¿Y si te dicen que sí? O sea, vale decir, prefiero omitirlas, no, no. No, no puedes decir, sí, claro, prefiero omitirlas, pero tratar de hablarlas muy diplomáticamente. Y no sin decir, es que mi jefe no es una pésima empresa, porque ojo con lo que dices, porque siempre lo traduces a lo que dirían de ti en determinado momento, ¿no? Exactamente. Entonces, es cuando... Y yo creo que la prudencia se agradece. Sí. Aunque quieras el chisme de, a ver, pláticame, porque a lo mejor conozco a tu ex empleador y quiero pasar porque tiene mala fama, igual eso te enterarás más adelante que haya la confianza. Pero de primera instancia yo creo que sí agradeces a una persona que diga, tuvimos mala comunicación y tuvimos un desacuerdo, este, y agradezco mucho la oportunidad que me dieron, pero quiero cerrar un ciclo y abrir otro. Dijiste algo muy importante. Ya, ya me vas a contratar. Porque la prudencia. Sí, ya. ¿Me vas a contratar? Porque sabes que, Gina, que a veces estamos tan enojados con la compañía, con el jefe inmediato, que sí decimos luego cosas que trascienden y que no son prudentes, como bien lo mencionas. Entonces, por más que nos duela, por más que nos hierva la sangre, hay que tratarlas muy prudentemente. Y eso aplica en todos los sentidos. O sea, tampoco hablen mal del ex marido, porque también aplica con el nuevo marido. ¿No? Sí, claro. Ni bien tampoco, ni bien tampoco, porque si no las amigas se van a emocionar. O sea, no. Claro. O sea, hay que tener cuidado. Sí. Creo que la prudencia es una de las cualidades del ser humano más importantes. Sí, la diplomacia, la prudencia. Y como dices, tú se agradece de verdad y no sabes de cuántos problemas te puedes sacar y que dices después, qué bueno que no hable mal. Sí, claro. Lo que es cerrarte como una puerta. Qué bueno que no lo dije. Además, todo el mundo se conoce. Sí, es increíble. Tú crees que no lo va a conocer y hablas mal y resulta que es el cuñado de la que te está, este, contratando o es íntimo amigo. Sí. Y entonces ya sale una reunión y te metes una quemada y además te cierras una puerta, porque en este mundo no podemos cerrarnos las puertas. Historias como esas hay muchísimas. Las puertas en las que vas a hablar mal de alguien y alguien lo conoce. Sí, claro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y más en el mundo laboral que te puede perjudicar definitivamente. Si no tienes nada bueno que decir, mejor quédate callado. Déjame ir a una pausa y nos cuentas más cosas que pueden afectar o que pueden terminar con nuestro trabajo. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso y fíjense, para quien nos acaba de sintonizar, que estamos hablando sobre actitudes que pueden terminar con nuestro trabajo. Y bueno, eso también va para los hijos, también va para los hijos para que escuchen, si tienen hijos adolescentes que están en la universidad, que están empezando pues a buscar una chamba y que a veces piensan que se merecen todo y que con estirar la mano van a tener todo sin ni siquiera, pues que no tienen tolerancia, ¿no? Sí. Y a veces es muy complicada esta parte de cuando manejas chavos, te avientan los trabajos como si fueran que y no los valoran. Y bueno, hay cosas que sí es importante tomar en cuenta para cuidarlos y sobre todo para saber que en una mente de trabajo tiene que haber mucho respeto. Sí. ¿No? Creo que es una de las partes principales. Sí. ¿Qué otras cosas traes? Otra actitud que es muy, hoy cada vez más complicada en nuestro trabajo es el uso de las redes sociales, hay gente que de verdad exagera, pierde la concentración, deja de hacer cosas importantes por meterse a redes sociales, pero y no duran horas y cada vez lo vemos que es más frecuente, incluso algunas compañías ya han tomado algunas determinaciones importantes, desde limitar el uso hasta algunas compañías que las tienen bloqueadas en todos los equipos y está prohibido usar. Oye, pues deberían de también bloquearles el Tinder y las páginas sexuales porque Sí, sí, también. Ya lo ves que hasta la Cámara de Diputados ahí andan sacando su teléfono con, ¿no? Claro, claro. O sea, en todos lados. Nos ha tocado ver, Gina, incluso cuando alguien estaba haciendo una presentación que de repente salen fotos de pornografía sin querer porque las tienen en la computadora. Qué vergüenza. Entonces es una vergüenza. O sea, yo creo que sí te pueden correr por eso. Sí, claro. Es más, para decir que estoy loca, pero créanme que es cierto, han corrido a personas por tener relaciones sexuales dentro de la empresa. Claro. Y en el estacionamiento. Claro. O en el baño. O en el coche. Sí. Sí, de estacionamiento, ¿no? O sea, tener relaciones sexuales dentro de una empresa, así como que para buscar mucha emoción, no está padre. No. Y si es una causal completamente, porque es una actitud inmoral, está inclusiva, cataloga de la Ley Federal del Trabajo, que es una causa de rescisión laboral, sin justificación. Imagínate. No, no está padre. Sí pasa, por supuesto, Gina. Entonces, sí hay ciertas actitudes, de verdad, que nos llevan a pensar que la gente no está siendo profesional o que no quiere cuidar su trabajo. Hay que tener, de verdad, mucha cautela en todo lo que hacemos. Esa actitud es que, de verdad, pueden perjudicarnos de por vida, porque no es nada más que te despidan y ya. Si no sabemos que si van a pedir una referencia, pues te va a repercutir, que la repercusión trasciende. Entonces. A veces es mejor decir, no, ni pidas referencias. Sí, claro. No, porque te las piden y dices, tú llora, ¿cómo le hago? Claro. Ahora, tú como empleador tienes derecho a decir, no te voy a dar una referencia o una carta de, ¿cómo se llaman esas cartas? Sí, de recomendación. ¿De recomendación? Sí, claro. O sea, tú como empleador puedes decirle, no te la voy a dar porque no te recomiendo. No, y además lo puedes boletinar. Hay un buro, que es este, un buro laboral, donde puedes poner que fue un mal trabajador y todas las empresas lo ven. Es algo que te puede quemar de por vida. Ahora, ¿qué peligroso es eso? Porque a lo mejor no fuiste un mal empleador y era, digo, un mal trabajador y fue un mal empleador y él te puede decir, como te odié, y entonces te voy a poner que fuiste una persona floja y deshonesta cuando no lo fuiste. Sí, puede pasar. Y puedes, y puede, y puede pasar. Entonces. Así como el buro de crédito te ponen. Te boletina. Entonces, sí, también puede pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado para no generar esas malas actitudes o pequeñas cosas que pudieran generar, pues ya un resentimiento por parte de tu jefe inmediato o de la empresa en la que estás. Otras dos hábitos que tenemos que cuidar mucho, Gina, y sobre todo ahora que cada vez la formalidad se, nosotros lo vamos viendo cómo se ha ido perdiendo, es la falta de puntualidad y el ausente. Híjole, gente que llega tarde todos los días con la excusa cualquiera de que hay mucho tráfico, pues ya lo sabemos. Pues sí, levántate más temprano o calcula mejor tu tránsito. No es algo que sea, este, que te asiste con eso, vaya. ¿Sabes qué? Que echarle la culpa a los otros de tus errores es algo que a mí en la persona me puede molestar. Yo prefiero que alguien me diga, ¿no le calculé al tránsito? Sí, claro. O, ¿sabes qué? Se me olvidó mandar el mail. Sí. O no le confirmé al invitado en el caso de aquí. Perdón, se me pasó. A que me digan, es que sí le hablé, pero me dejó en visto y no sé qué. Y te empiezan a echar, y yo ya se lo encargué a no sé quién y no sé quién era la respuesta. Y si empiezan a echar la bolita, eso sí me puede poner mal. Prefiero que me digan, ¿sabes qué? Se me pasó. Exacto. Bueno, pues pon más atención y se acabó. Claro. No sea repetitivo. Claro. Pero esa franqueza la agradezco más, ¿eh? Sí, prefiero que sabes hacia dónde vas. Y también que la gente falta mucho, Gina, también que se les muere cinco veces la abuelita. Son flojos, son lunes. O sea, los famosos son lunes. Entonces, o que fueron con el doctor también otras cinco veces. También hay que tener cuidado porque son actitudes que van dejando una mala trayectoria y que desafortunadamente sí, como lo que hemos de platicar, afecta, ¿no? Y pueden llegar a una terminación laboral. Y aparte, pues también está reglamentada en la ley. Sobre todo cuando acumulan ciertas faltas en un mes, también pueden ser que... A menos que justificables, ¿no? Sí, claro. Un accidente. Si te da un fluenza, un accidente o algo así. Claro, que tengas todos los comprovantes médicos, por supuesto. Pero ya cuando hay una... ¿Sabes? Que son progresivas. ¿Sabes que yo conocí una persona muy cercana a mí? Que no quería trabajar, estábamos chavas. Y agarró y se inventó que se le había roto el brazo. Fue a que le enllezaran y todo para ir al seguro y decir todo el rollo. No sé cómo lo sacó falso y todo. Te juro, carmático. Saliendo de que le quitaran o no sé qué, de que le dieran el papelito de alta para regresar a trabajar, que se cae y que se rompe el brazo. No. Y ese sí fue real. O sea, como la vida de verdad y todo por mentirosa. La lección. Pues ya perdió la chamba después de eso. Perdió la chamba, bueno, ya ni lo creyeron. Pero imagínate cómo con la mentira, el ser tramposo, por no ir a trabajar y pues... ¿Por qué es una trampa? Es que no trabajo y que me paguen. Eso no es honesto. Claro, claro. Claro. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo dices tú? Porque después te das cuenta lo... Dicen que no hay crimen perfecto, ¿no? Te los encuentras en Acapulco. Estuve enfermo y bien doraditos vienen. Ok. Sí, claro. Y entonces, bueno, también otra actitud importante, y lo hablamos ahorita en los comerciales, es la falta de respeto a las jerarquías. Híjole, sí. Sí, cuando pasamos por delante nuestro jefe inmediato, cuando queremos sobresalir nosotros y dejarlo a un lado, robar ideas, que puede pasar también a la inversa, por supuesto. Pero en este caso lo que hablamos es de estas personas que saltan la autoridad, no la respetan, quieren poner en mal al jefe inmediato, y el típico es que yo le hago su trabajo, es malo conmigo. Sí, a mí no puede, yo le hago todo. Yo soy la que me tardo y él gana todo y yo no. Porque muchos de los empleados, eso es lo que piensan, de que sin ellos no pasa. Sí, sí. Y la verdad es que salimos todos y nadie somos imprescindibles. Nadie. Nadie, nadie. Nadie. Y en las compañeras grandes del mundo hemos visto que sale el director general y pues no pasa nada. En tu experiencia, que tú manejas varias empresas de recursos humanos, bueno, manejas una y que le da servicio a varias a nivel nacional, ¿quiénes somos más conflictivas o tenemos más este tipo de actitudes, los hombres o las mujeres? Sí, definitivamente las mujeres tendemos a caer más en el drama, esa es una realidad. O hacer más escuchas de las tragedias que pasan en las oficinas. El que nos involucramos más, el querer salvar a la gente, desafortunadamente no es que los propiciemos, sino somos más maternales y queremos arropar, cobijar y yo lo veo mucho con todas estas empresas. De quien te dicen es que mira, pobrecito, su mamá se murió ayer y entonces o mira, pobrecito, su perro. Porque son historias de verdad de todo tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado a las mujeres en dejarnos involucrarnos en estos temas porque por eso nos dicen que somos problemáticas, dramáticas, porque desafortunadamente sí nos dejamos involucrarnos. Somos más emocionales. Nos participamos, sí, nos involucramos personalmente ya que en lo profesional y esto no nos ayuda, Gina. Entonces más que pensar si son los hombres o las mujeres, porque ambos tienen actitudes negativas, es quien definitivamente se involucra más y sales afortunadamente perdiendo es la mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Híjole, si a veces cuando hay una pelea, una discusión o conflicto entre un hombre o una mujer y la empresa tiene que tomar una determinación, pues si hablamos de que hay una desigualdad en el mundo laboral y pues posiblemente quien se vaya es la mujer y quien se quede es el hombre. Y algunos, fíjate, con pensamiento retrógrada, ¿no? Te iban a decir, pues es que él tiene que mantener una familia. Sí. O sea, muchas veces la decisión de quién se quede o no es por decir, tú tienes marido. Exacto. Tú tienes marido, no necesitas el dinero. Y muchas veces no sabes qué pasa dentro de una casa. No, claro, claro, claro. ¿Tenemos una más o ya no? Lo que quisiera también ahora platicar, Gina, es al contrario, ¿qué estrategias podemos hacer para brillar nuestro trabajo, para ser mejores colaboradores? Ya vimos las actitudes negativas, pero también me gustaría platicar porque mucha gente pregunta, ¿qué puedo hacer para sobresalir, para crecer, para tener un mejor sueldo, para ser valorado? Y pues también hay muchas actitudes que al contrario de que te causen el despido, sino que te pueden ayudar a alguna promoción, algún crecimiento. ¿Como qué? Por ejemplo, tenemos, lo principal es alguien que da más de lo normal, Gina. Es alguien que no solamente se dedica a cumplir con su horario y con su inscripción de puesto, sino que siempre está involucrada en otras actividades. Es la persona típicamente que siempre te ayuda, siempre está dispuesta, siempre está abierta y se nota afortunadamente. Entonces, es una actitud importante que es un área de oportunidad, pues, para hacerte presente y para que te puedas ver visible. Claro, hace que su trabajo brille, da más de lo que le piden, ¿no? Exactamente. Que no es fácil encontrar eso. Porque pensamos que con que cumplir y hacerlo bien, hasta ahí. Mi hora de salida es a las seis de la tarde, entonces no me puedo quedar ni a las seis y cinco. No, y como hice todo muy bien, lo pudiste haber hecho muy bien. Sí, claro. Y todo lo hago perfecto, pues, es mi hora que daba de salir, pero hay que ir más allá. Déjame ir a una pausa y llegamos, regresamos con las, ¿cómo hacer para que nuestro trabajo brinche? Sale, regresamos a la pausa comercial. Y, bueno, pues, ya regresamos. Seguimos hablando de mamá, mamá. Y, bueno, ¿cómo le hacemos para que nuestro trabajo brille y brille y brille y brille? Y ahora sí que si nuestra luz molesta, que se ponga lente. ¿Cómo le hacemos? Otra actitud, Gina, de las que hemos venido comentando, es la apertura al cambio. Hoy la única constante, y ya lo hemos escuchado muchas veces en las empresas, es el cambio. Y hay gente que no queremos cambiar, que nos proponen otro puesto, aunque sea el mismo nivel, el mismo rango salarial. Otro jefe. Otro jefe, pero decimos, no, yo aquí estoy bien, ¿para qué? ¿Me riesgo? ¿Cuándo? Puede ser importante conocer, aunque sea misma a nivel, conocer otras personas, otra exposición, otras herramientas de trabajo. Entonces, te puede traer muchas ventajas, pero en general hay que estar siempre abiertos al cambio. Desde la compañía que se cambia hoy de locación, de localidad, desde la empresa que va a introducir un nuevo producto. Ay, es que no está tan fácil. O sea, que te digan, te vas a ir a trabajar a Oaxaca. Y entonces, sí está medio complicado mover toda tu familia. Depende de la edad y depende si tu esposa trabaja también o tu esposo. Pero hay que ver la posibilidad. Hay que estar abiertos y no van a decir, no, porque no quiero. No, no. O sea, que sea, no, porque de verdad no puedo, ¿no? Y que sea un lugar que quieras irte. Sí, claro. Tienes que sopesar muchas cosas. Si me mandan a Guerrero, igual digo, no, gracias. Sí, no, por inseguridad. Por inseguridad, igual dices, no. Sí, claro. Pero a lo mejor otro lado, sí. Pero se trata de estar abiertos y el mostrarte en otras áreas de la compañía, destacar y aprender sobre todo otras habilidades, otros conocimientos, otras áreas, otras experiencias. Eso valora mucho y sobre todo también hace crecer el currículum, definitivamente, ¿no? Otra parte, otra área también, Gina, es hay que involucrarte en actividades complementarias, ¿no? Como lo comentaba hace un momento, no solamente es cumplir con tu descripción del puesto, con tu contrato, ¿no? Sino hay muchas otras áreas. Por ejemplo, los comités de seguridad, los comités de ética, hay muchas empresas con fundaciones, con acciones altruistas que te permiten, además de generar un concepto diferente, de tu trabajo, el que te expongas en otros niveles, en otras áreas, que te vean, que aportes, que apoyes. Eso, de verdad, sí es muy bien considerado por todas las empresas y hay gente incluso, pues, que no lo quiere hacer. Sí, hay gente que le da pena o que le da miedo. O que representa a otra responsable y que dicen, pero ¿por qué? Si no me van a pagar, ¿no? Sí, exacto. ¿Para qué? Esta parte, a ver, dímela, ¿qué dijiste? Si no me van a pagar. Mucha, ¿tú estás de acuerdo que hagas un poco más de tu chamba o si te piden un trabajo extra? Que a lo mejor no ganas económicamente, pero sí ganas en que te vean, en que te codes a lo mejor con el director general, que tú no sabes cuándo lo vas a necesitar. Pero si esta parte de, ay, si ni me lo van a pagar, que lo haga otro. O sea, si está muy metida en los mexicanos y es muy criticada. O sea, de cómo lo haces sin que te paguen, ¿qué piensas? Hay que hacerlo, oye, en algunas ocasiones, sin abusar, por supuesto, sin que lo hagamos de nosotros, pero sí hay que hacerlo porque dicen que para dar otro paso hay que retroceder un poco. Entonces, a veces, a lo mejor hay que dedicarle más tiempo, hay que estudiar, hay que hacer algo adicional, o sea, las funciones diarias, pero de verdad que las empresas sí lo valoran, sí se dan cuenta. Si pensamos que no, que nadie se va a dar cuenta, que al cabo ni nadie me lo va a valorar, sí lo valoran. Y nosotros hemos visto cómo las compañías, cuando toman decisiones de promociones y de incrementos, son las primeras personas a las que voltean a ver, aquellas que dan algo adicional y que se involucran en actividades no lucrativas de la empresa, pero que impactan favorablemente. Esta parte de hacer estos eventos fuera de la empresa, tiene un alma de dos filos, ¿sabes? O sea, porque pueden ayudarte para conocer al de acá y la comida, ¿no? Muchas veces digo, no, nunca he tenido relación con el de enfrente, que a lo mejor es alguien que en determinado momento puede apoyar. A mí no tiene que ser el directivo, porque todos contribuimos de cierta manera. Puede ser, sí, inteligentemente, pero si vas a una reunión y a lo mejor te emborrachas, dices groserías, o sea, a lo mejor dices tú, no, será buena trabajando, pero no, como persona no, y te bajan puntos. Sí, claro, también, yo hablo de las actividades internamente, de aquellos comités que hay internos, pero es verdad que luego hay actividades extraoficiales o después del trabajo, a los que a veces tienes que ir. El bautizo del hijo del jefe. Pero hay que tener mucho cuidado con nuestros hábitos, ¿no? Sí, claro. Porque como dices tú, puede ser prejudicial el que tomemos un exceso de confianza y que luego tengamos algún problema que se vaya a traducir. Yo sé que estamos en la parte del brillo, pero se me ocurrió una que te puede afectar o no. Sí. El cómo te vistes. Sí, claro. Sí, claro. ¿Sí? Todo hoy, este, no sé si desafortunado o afortunadamente, pero hoy la imagen sigue siendo una característica importante. Si bien es cierto que ha cambiado, por ejemplo, y antes nosotros teníamos compañías que si tenías un tatuaje, donde fuera, era, aunque no se vieron, que no fuera visible, a eso me refiero, era un... Casi casi te escaneaban. No, era real, era un examen médico y si tenías un tatuaje, era una causal de no contratación como política. Entonces hoy ha ido cambiando, ¿no? Y el que tenías que estar muy formal, extremadamente limpio. Hoy hay compañías evidentemente mucho más casuales que permiten, por ejemplo, el ir con jeans, el ir con tenis. Pero ojo, Gina, no hay que irnos al otro grado porque luego si hay gente que se va en jeans pero roto. O en guaraches. O con guaraches. Sí, claro, patas de gallo. La imagen sigue siendo la imagen, Gina. Sí, claro. Y sobre todo traducirla porque luego lo vemos, Gina, cuando va una entrevista de empleo se van, este, muy, todos muy guapos y muy guapas. Y a la hora de que van a trabajar, pues ya no es así. Entonces hay que cuidar. Si esa imagen fue la que dimos, hay que llevarla a todos. Y debe ser muy vergonzoso que en tu trabajo te digan, oye, puedes pasarte el cepillo, puedes decirte mejor, ponte zapato cerrado, no sé. A nosotros nos involucren. Oye, pídele, por favor, que se corten las uñas. Sí, las uñas. Pídele, por favor, que cuide su aliento. Y es muy difícil hablar con una persona porque tocas fibras muy sencillas. Híjole, qué grueso. Las que son las emocionales. Entonces es una realidad que hoy la imagen te da puntos, por supuesto, que te da puntos al momento desde que haces la entrevista hasta el momento que estás en la empresa. E insisto, no tiene que ser formal, ir a tacón todos los días. No, pero. La idea hacia dos, salir arreglados, también habla de tu personalidad, habla de ti. Y hay puestos, incluso, no es que si tiene que ser así sí o sí, porque estás en atención al público. Sí, claro, no puede ser de otra. Tienes que ir de traje sí o sí o de tacones y entonces, este, hay que cuidar. Sí, claro, ahí está bien. Entonces, hay que investigar, Gina, qué tipo de empresa es, qué código de vestido tienen, porque hasta para eso hay que saber escoger a la empresa. Ese es un punto importante, ya ven, si era importante. Sí, por supuesto. Otro punto, alguien que pueda aportar también nuevas ideas de mejora. Luego nos damos cuenta en las organizaciones, Gina, que están tirando demasiada basura, que están, hay una, con una acción se puede llegar a hacer ahorros importantes y no las decimos. Entonces, hay que hacerlas, incluso hay programas como estos de Six Sigma, en los que te ayudan o te enseñan cómo detectar las áreas de oportunidad para que puedas ser una persona conocida como eficiente dentro de una organización. Entonces, hay que procurar, este, siempre ver qué aportaciones puedas hacer, tanto por la empresa como por tu área de trabajo, con tus compañeros. Hay que colaborar, hay que ver cómo da soluciones de mejora, cómo apoyar a que sea una organización más rentable. Y hoy, por supuesto, que es una organización, por ejemplo, que hablamos de empresas limpias, también hay que apoyar en ese sentido, ¿no? Bueno, ok. Y la más importante, Gina, es la de capacitarse. Todos los días. Sí, claro, no hay de otra. Hoy ya de verdad que antes pensábamos que con una carrera profesional era suficiente, hoy no es así, hoy tienes que ser más especializado, hoy... Hay que actualizarse, prepararse todos los días. Actualizarse, tomar cursos para ser una persona mucho más visible y con más habilidades en una organización y que pueda ser considerado al momento de alguna promoción. Bueno, dame un contacto a Arlet. Claro que sí, mi Twitter es arroba Arlet, guión bajo Metlich, mi Facebook Arlet Leal Metlich, hay cualquier duda, pregunta, que quieran hacer con mucho gusto. Ahí estás, pues te agradezco mucho, siempre es un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos por escucharlo. Gracias Topon, gracias Angie. Mañana vamos a hablar de Soy una persona sana o íntegra, con Álvaro Patricio, Life Coach. Estará mañana para platicar sobre ese tema, porque la integridad se enseña a los hijos desde pequeños, ¿saben? Y mañana lo hablaremos. Bueno, pues yo les mando muchos, muchos besos. Gracias por su compañía. Soy Gina Ibarra y nos escuchamos mañana. Primero Dios en punto de las 3 de la tarde, para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Quédense con Fórmula, Grupo Fórmula, aquí en la 1470M. Bye, bye. Gracias por escucharnos. Recuerda acompañarnos de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en Hablando de Mamá a Mamá con Gina Ibarra.